Los pobladores de las laderas del río Huaycoloro se sienten atemorizados ante el incremento de lluvias que podrían activar las quebradas provocando huaycos. Algunos vecinos adoptan medidas con apoyo de la municipalidad. Huaycoloro llegando al río Ciclón. Las lluvias a causa del Ciclón Yacu activaron nuevamente las quebradas en el río Huaycoloro. ¿Dónde se va? Huaycoloro. Huay. En San Juan de Lurigancho, los vecinos viven atemorizados pues el huayco podría ingresar nuevamente a sus viviendas como ocurrió en el 2017 tras el paso del niño costero. Por eso estamos asustados, el de repente viene con una fuerza, nos va a patear encima de la casa, va a venir todo de muro, todo peor. Las alertas por las lluvias obligaron a los vecinos de Villa Campoya a colocar sacos en las puertas. Tras los huaycos en el 2017, Víctor Ramírez tomó otras acciones como levantar un muro de contención en su casa para evitar que el huayco ingrese nuevamente a su domicilio. Estaba yendo el lodo, ¿no? Y allá a partir de eso entonces tenía que levantar, bloquearle la cochera, ya no lo uso como cochera, ¿qué voy a hacer? No, esa es mi prevención. Con ayuda de maquinaria pesada, la municipalidad de Lima realizó trabajos de descolmatación del río. Que si bien el caudal aún no es elevado, significa un riesgo ante la crecida del mismo. Ahorita estamos haciendo preventivamente trabajos de limpieza y también de descolmatación del cauce para evitar cualquier incidencia que pueda haber debido a la activación de estas quebradas. La municipalidad de San Juan del Urigancho viene colaborando además con la colocación de 10.000 sacos en las siete quebradas que tiene el distrito. Sin embargo, el temor sigue latente en otras partes del Lima Este. En la zona de Canoa, en Cajamarquilla, Chosica, los huaicos han arrasado con la vía que conecta a las dos márgenes del río Huaycoloro. Algunas personas, incluso con niños en brazos, cruzan la quebrada y otros usan el canal de regadío como puente, significado un peligro para sus vidas. El día de hoy ha bajado el huaico y prácticamente está incomunicado, la margen derecha, la margen izquierda. Otra zona de riesgo también es Vallecito, en Ñaña, Chosica. Aquí hay cientos de viviendas, un colegio, una loza deportiva y un comedor. La activación de una de las quebradas originaría que los huaicos caigan por varias zonas afectando a los pobladores. Con el gobierno central que puedan venir a apoyarnos con diques, con muros de contención, porque se activan las quebradas y estamos en riesgo. Piden a las autoridades mayor atención y adoptar medidas oportunas antes que la desgracia llegue primero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!